Hola chicos de Punto Firme, bueno yo soy Daniela, en este momento nos encontramos en ella, estoy con Linda, habitante, ella hace la canción de Amarilla que es Amar y ya. Linda, cuéntanos, emocionante este espectáculo, fue increíble, maravilloso, súper recomendado, cuéntanos para ti que significaba este primer show, la verdad, todo con tu mamá fue impresionante y para ti que es Amarilla o Amar, simplemente. Bueno, me hiciste 32 preguntas en una, voy a responder a la primera, este show para mi es increíble, creo que yo todavía estoy en shock, creo que yo en mi mente no lo he hecho, duré 4 meses ensayando y el tiempo se me pasó volando, volando, se llenó, se llenó y no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer porque mis boletas del 5 estaban así llenas y se llenó y estoy impresionada, de verdad, estoy muy feliz, muchas gracias a todos los que vinieron, esperamos que Dios ponga planes grandes a esta hora y podamos llevarla a muchos más lugares, cantar con mi mamá es increíble, su sueño fue cantar y yo quería darles su sueño porque ella me trajo la vida, entonces para mi es increíble que mi mamá esté conmigo, es increíble que mi papá esté conmigo, yo estoy muy feliz y Amarilla no significa nada más que amar y ya. ¿Por qué te basaste en el libro El Principito para hacer esta canción en especial? Me basé en El Principito para nombrar la canción porque El Principito amaba a su rosa y la amaba, o sea, él decía el amor no es posesión, ella le decía yo a ti te quiero, él le decía yo a ti te amo y Amar es sin poseer, solo te quiero amar y ya, la persona a la que le escribí la canción, su color favorito es el amarillo, entonces me pareció lindo como ese juego. Bueno Linda, ya para cerrar, por favor envíanos un saludo muy especial a todos los de Punto Firme. Quiero enviarles un saludo muy 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 grande a Punto Firme, escuchen Linda Habitante y amen y ya. Gracias Linda. Muchas gracias. Hola seguidores de Punto Firme, nos encontramos con Camilo Ruiz, director de Ella y de Amarilla. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este proyecto tan bonito. Camilo, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de dirigir Ella, dirigir Amarilla, de trabajar junto a Linda? Fue una experiencia muy emotiva, fue muy llenadora, como lo dije, presentando la obra, tanto personal como profesionalmente, porque esta obra está llena de seres increíbles, llena de personas que he aprendido de su talento y he aprendido de su profesionalismo en el transcurso de la creación de este montaje. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto nació este proyecto y cómo nació? Bueno, el proyecto nació más o menos hace cuatro meses y medio en un café tomándomelo. Linda es mi mejor amiga y yo soy el mejor amigo de Linda. Y pues un día nos tomamos un café y Linda me dijo, quiero lanzar Amarilla de una forma diferente y la dirección a mí siempre me ha picado. Esta es mi tercer dirección y pues dijimos, hagamos una cosa totalmente diferente, vámonos a la loca, pero que lo hagamos bien. Hagamos lo que hagamos, pero que se haga bien y gracias a Dios el resultado es muy satisfactorio. ¿Qué les dices a los que ven Punto Firme? ¿Qué mensaje quieren transmitirles con Amarilla? Mira Amarilla, yo creo que debe ser el lema de la vida de toda persona. Amarilla es como eso, cuando a ti te dicen como a ti te lastimaron y por eso ya no vas a amar de la misma manera como amaste a tu primer amor. No, así no debe ser. Tú ama, ama de la manera en que quieres que te amen a ti y de la mejor manera y la vida ser más bonita y vas a descubrir más colores en ella. Bueno Camilo, por último envíale un saludo a toda la gente de Punto Firme. Bueno, quiero saludar a toda la gente de Punto Firme, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, arroba lindavitante, arroba soy milo ruiz y nos acompañan en todo este proceso de hacer crecer el arte colombiano. Chicos de Punto Firme, entonces en este momento tenemos a la creadora, a la mamá de linda habitante. Bueno, cuéntanos qué se tiene que trabajar en escena con tu hija y pues cumplió un sueño hecho realidad que para ti es cantar. Bueno, yo le agradezco primero que todo a Dios, es una oportunidad demasiado linda, demasiado grande, que ese era un sueño para mí, pero repercutió en la vida de Linda y se dio por hecho. Dios quiera, en el nombre de Jesús, que sea uno de los primeros de tantos que hayan. Y les agradezco a cada una de ustedes por estar acá. Bueno chicos, es todo por esta noche, en este momento tenemos todos los pelos de punta. Fue maravilloso, cantaste hermoso. Muchísimas gracias. No, a ustedes les agradezco mucho por su intervención, por estar aquí, los medios de comunicación.